Hola queridos hermanos, la lección de esta semana lleva como título El fundamento del gobierno de Dios y el versículo de memoria nos dice Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El objetivo de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. También exploraremos la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin, ya que es una señal de lealtad a nuestro creador y redentor. Que un poder terrenal intente cambiar el día de adoración, el sábado, que Dios mismo dio como señal de su autoridad, es un intento de usurpar la autoridad divina. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin en el que será leal frente a la mayor oposición y la más feroz persecución en la historia del mundo. Por esta razón el apocalipsis identifica al pueblo fiel a Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Como pueblo de Dios debemos hacernos estas preguntas. ¿Cuál es la relación entre la creación, el sábado y la ley de Dios? ¿Y por qué debemos estar siempre alerta, de modo que los acontecimientos de los últimos días no nos tomen desprevenidos? En el repaso de la Escuela Sabática responderemos a estas preguntas. Os esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana para iniciar nuestro programa. Que el Señor os bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.